En la madrugada de este martes, alrededor de las 6 de la mañana, se producía un incendio en la planta de la desaladora de canal gestión en Punta de los Vientos. El fuego se desató por todo el cuarto de condensadores, pero no afectó en ningún momento a la producción. Todo sucede debido a la batería de condensadores, un incendio eléctrico que pudo haber tenido consecuencias graves. Si no se hubiese propagado el fuego a tiempo, quizás sí hubiese afectado a la producción. Este es justamente el cuarto en donde se produce el incendio, en el que los propios trabajadores intentaron propagar el fuego, pero sin éxito. Al llegar, los bomberos sí pudieron finalizar con el incendio y en el que en ningún momento la producción se vio afectado. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencia afirman que no hubo daños importantes y que los bomberos llegaron a tiempo y finalizaron con el incendio sin ninguna incidencia.